Poner bohónico, una voz grita, unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia que a través de la lenguaje de las obras en este inmenso desierto grita a Dios, para alabar, vencerlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, ven a todos. Paz y Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida, y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Vino a la vida para que la vida pudiera darnos vida con su muerte, y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Desde entonces, la vida es tanta vida, y la muerte de ayer tan poca muerte, que si a la vida le faltara vida, y a nuestra muerte le sobrara muerte, con esta vida nos daría tal vida para dar muerte al resto de la muerte. Amén. De la estirpe de Jesús, nació la Virgen María, en cuyo tálamo tuvo morada el Espíritu de Dios Altísimo. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de Rabí. Desean la paz a Jerusalén, vivan seguro los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la estirpe de Jesús, nació la Virgen María, en cuyo tálamo tuvo morada el Espíritu del Dios Altísimo. Hoy es el nacimiento de Santa María Virgen, cuya hermosura y humildad miró Dios con placer. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centímetros. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljada, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es el nacimiento de Santa María Virgen, cuya hermosura y humildad miró Dios con placer. Bendita y venerable eres Santa María Virgen, y Madre de Dios, al celebrar tu nacimiento, te pedimos que intercedas por nosotros al Señor nuestro Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y venerable eres, Santa María, Virgen y Madre de Dios, al celebrar tu nacimiento, te pedimos que intercedas por nosotros al Señor nuestro Dios. Son ellos israelitas, de quienes es la adopción divina, la manifestación sensible de la presencia de Dios, las alianzas con Él, la legislación de Moisés, el culto del templo y las promesas de Dios. De ellos son los patriarcas y de ellos procede también Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Celebremos el nacimiento glorioso de la Virgen María, quien ante el anuncio del ángel concibió al Redentor del mundo, porque Dios había mirado su humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel sus siervos, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos el nacimiento glorioso de la Virgen María, quien ante el anuncio del ángel, concibió al Redentor del mundo, porque Dios había mirado su humillación. Proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquemosle diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros. Señor Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María, participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, a que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que hiciste de María la llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Al Señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María la madre de Jesús. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reina. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Confiando en el Señor que hizo obras grandes en María, pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Concede a tu siervo, Señor, el don de tu gracia, para que quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta anual de su nacimiento nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.